Aquella noche que te amé, te sentí mía, solamente mía Como nunca imaginé sentir así Quiero verte, quiero verte de nuevo Para decirte cuánto te amo, cuánto te amo Yo necesito de ti, yo necesito de ti como la lluvia al verano Como la lluvia al verano Y así poder vivir un solo instante Recordar cuando te amé Te amé como nadie te ha de amar jamás Por eso es que hoy en mi canción te digo Lo que no pude decirte porque era breve el tiempo Porque era breve el tiempo Y necesario amar para sentir Quiero verte, quiero verte de nuevo Para decirte cuánto te amo, cuánto te amo Yo necesito de ti, yo necesito de ti como la lluvia al verano 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 Y así poder ver el tiempo